Vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional, empezamos por Lewandowski. Son pocas las cosas rescatables del partido entre el Barcelona y el Inter. El encuentro terminó en un casi lapidario empate 3-3 para los culés, quienes ahora dependen de un milagro para pasar a octavo de final en la Champions. Una de esas pocas cosas que se pueden rescatar es a Robert Lewandowski, quien tuvo una excelente participación y con un doblete pudo rescatar a su equipo de un peor fracaso. El rendimiento del polaco es digno de un gran líder. Ha sido la luz del equipo en medio de tanta tiniebla. Con el doblete marcado ante el Inter, pudo dar esperanza a los culés de una clasificación que a pesar de que es bastante mínima la oportunidad que tienen, existe. Y en el fútbol nunca se sabe lo que pueda suceder. Pero fuera de todo esto, Lewandowski en solo tres meses ya superó los registros de gol del Barcelona la temporada pasada. Hasta el momento ha marcado 14 goles entre la Liga y Champions por delante de los máximos goleadores del año pasado, Memphis Depay y Aubameyang. El polaco ha tenido un gran impacto en el equipo. Lewandowski ha marcado cinco goles en cuatro partidos. Aunque es muy probable que el Barcelona pueda quedar eliminado en la fase de grupos, su participación ha sido crucial. Ha marcado un hat-trick ante el Victoria Pelsen y los dos ante el Inter de Milán. Con su antiguo club, el Bayern de Múnich no pudo anotar y ante los italianos no dispuso de muchas oportunidades, pero las que tuvo la pudo aprovechar para empatar. En el minuto 82 del partido ante el Inter, Lewandowski quedó como un rey, pero también tuvo algo de suerte. Luego de un centro en el área, el polaco apareció y remató, pero tocó a un defensa que lo rechazó. Luego volvió a rematar y nuevamente chocó con un defensa, pero esta vez desvió el balón a la portería. Y cuando ya la derrota parecía inminente, Erick García colocó un sorpresivo centro al área que el polaco pudo aprovechar con un cabezazo que dio el empate definitivo. Por tanto, Lewandowski, que sigue siendo una máquina de meter goles en el Barcelona a pesar de la mala situación del equipo en la Champions League. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y es que el propio Laporta se ha referido al argentino en una de sus últimas entrevistas. Joan Laporta, presidente del Barça, concedió una entrevista a Barça TV en la previa del Clásico contra el Real Madrid y uno de los temas sobre los que fue preguntado fue sobre el posible regreso de Leo Messi al club azulgrana el próximo verano. Laporta reconoció que seguro que haremos algo para reconocer el que ha sido el mejor jugador de la historia del Barça, pero no quiso mojarse sobre la opción de que Messi vuelva a vestir la camiseta azulgrana la temporada que viene. Los culés lo tenemos siempre en la memoria. Este domingo hará 18 años de su debut con el Barça. Tenemos pensado hacer algún detalle en privado. Sabemos toda su trayectoria exitosa. Seguramente lo vea el lunes en París para la gara del Balón de Oro. Él es el exjugador del Paris Saint Germain y no haríamos ningún favor a nadie y hay que respetarlo. El reconocimiento a Leo lo tenemos muy presente. Hay muchos culés que siguen llevando la camiseta de Leo, dijo Laporta, que no pudo ocultar su sonrisa cuando hablaba del crack argentino y la posibilidad de que pueda jugar otra vez en el Camp Nou. Por tanto, Laporta que se verá con Messi este próximo lunes.